Infernales saludos a todos los rovianos. Hoy traigo el análisis de Halsweeper VR, un regalite ambientado en el verano de Cell. ¿Podrás descender hasta el infierno? El juego comienza con un guía. Este guía será un molesto insecto que amenazará con molestarnos si no le obedecemos en todo lo que nos dice. Y es que, ¿a quién no le ha molestado alguna vez algún mosquito de forma muy insistente hasta la desesperación? En ese punto ya nos sentiremos en el mismísimo infierno, y se meterá dentro de nuestras orejas para que no pasemos de sus instrucciones. Tendremos acceso a un breve tutorial al inicio del juego que pondrá sobre la mesa mecánicas básicas como disparar o retargar. Pero para aprender todos los secretos que el juego esconde y diferentes formas de ejecutar a los enemigos, deberemos ir aprendiendo sobre la marcha. Y es que, Halsweeper VR no quiere ser evidente, y deja a la elección de los jugadores la velocidad a la que ellos quieren adaptarse a su propuesta jugable. Tendremos a nuestra disposición toda una serie de armas de corto y largo alcance e incluso magias, desde pistolas a espadas, pasando por habilidades útiles en contienda como el doble salto o flotar en el aire para poder darle mayor verticalidad al título. Incluso tendremos acceso a un lindo perrito móvil, por llamarlo de alguna forma, que nos acompañará durante la aventura. Halsweeper se compone de 18 niveles divididos en 3 actos diferentes. Al final de cada acto tendremos que enfrentarnos a un jefe final, y como buen rollo like que se precie no podremos morir durante todo el camino, porque eso significará empezar desde el principio, por lo que la duración será bastante variable dependiendo de nuestra habilidad en este tipo de juegos. La dirección de arte es excelente, así como su sistema de niveles y unos jefes finales que nos dejarán con la boca abierta nada más verlo. El audio está perfectamente implementado, y nos ayuda a entender desde dónde nos están atacando los enemigos en todo momento, y si detrás de nosotras hay alguien que quiera acabar con nuestra vida. Halsweeper VR es una nueva propuesta roguelike que destaca por su apartado artístico, duración e infinidad de posibilidades en su ejecución. Juega solo o con un amigo en esta frenética propuesta, en la que el movimiento es uno de los puntos más importantes, y en ciertas ocasiones nos recuerda al timing jugable de otros títulos como Doom. Su jugabilidad no será alta para todo tipo de jugadores, y no recomendamos la experiencia para novatos en VR, ya que tendrían que jugar con teletransporte, y se pierde esa explosividad en el movimiento tan importante para comprender al 100% lo que quiere poner sobre la mesa del estudio. Un chute de adrenalina para los amantes de los juegos de acción en los roguelike, y quizá un buen punto de iniciación sin dudas sobre si este tipo de juegos son para ti. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos la infinidad de posibilidades en su combate, que es un juego largo y rejugable, y también su frenetismo y dirección artística. Y por la parte negativa o menos positiva, la poca variedad de entornos. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis, o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, no sin antes desear que no me manden ya al infierno por mi excelsa dicción. Pero si les gustó el contenido no se corten y suscríbanse a este canal. Me pueden dar a la campanita e incluso echarnos algún euro al Patreon. Un saludo a los rovianos, que la realidad no sea negra.